Hola pandilla facebookera y pandilla de Instagram, ahí les va, la banda lo pide una rutina para que hagan en sus casas, en la sala, en la cocina, en el cuarto del hotel, con su amante, con todo, venga, venga con el coach, se presenta ante ustedes el coach. Hola, me llamo Antonio. Antonio Reyes. Me aceleró el metabolismo. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a acelerar todo el metabolismo. Acelerar el metabolismo. Ejercicio aeróbico, venga, para trabajar todas las fibras musculares, va. En su casa, esta es para acondicionamiento físico, para los que van comenzando, pues háganlo banda, 10 burpees, vean, háganlo en su casa, por favor, el deporte es vida, coman frutas y verduras, ¿cuántas llevas una? 3, 4, 5, 6, 7, ¿cómo lo ves amiga? ¿Sí le echa ganas? Sí, sí le echa ganas. ¿Cómo se ve? Bien. ¿O lo recorregimos un poco más? Corríjalo, corríjalo. Sí, corre, más derecho, ¿cuántas? 5, 10, para empezar, luego, para activar la parte del abdomen. ¿Abdomen? Vamos a hacer igual. ¿Eso? Pueden hacer en casa. Pero pueden hacer en sus casas. Para que tengan un apoyo. ¿Se puede con una cagoma? Ja, ja, ja. Exacto. ¿Eso es más alto, no? No, no, no. Háganlo en su casa. Una rutina fácil y sencilla. Échale. Y a la banda de YouTube que nos sigue, ahí les va, para activar los músculos de su cuerpo. Otro más que podamos hacer. Escaladoras. Ajá. Aquí van a hacer 20 escaladoras. Escaladoras. Caminadoras. ¿Dónde qué llamas? Uno. Cuatro. Cinco. Nueve. Cuatro. Cuatro. Veinte. Venga. Trece. Ocho. Veinte. El Valle del Chaca, banda. El Valle del Mamado. Veinte. Ahora veinte rápidas. Venga. Qué malo. Es la última. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Diez. Once. Doce. Trece. Doce. Quince. Seis. Siete. Dieciocho. Diecinueve. Y. Voila. Como por arte de magia. Un lindo y hermoso cuerpo fitness. Y el mago lo volvió a hacer. Oh. No te apenes, güey. ¿Qué le dice a todo el pueblo mexicano? La pueden hacer en su casa. También es un ejercicio muy fácil de hacer. Y pues. No hay excusas. Saludos a mi carnal León de Ciudad Juárez León. Un beso a Veracruz. A Tijuana. Al Baja Boxing. A Frankie. A toda la banda. Este. 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 ¿A quién más? Saludamos. A Veracruz. Ahí se me olvidaron los. A Chiapas. A Yucatán. Argentina. Venezuela. Venezuela. Caracas. Brasil. Y este. A España. La madre patria que me ha pedido. Muchos saludos a España. Este. Alemania. Inglaterra. Todos los mexicanos que andan allá nos han escrito. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. A la causa. Jefa. Te queremos. Jefa. Recupérate pronto. Porque ya estamos esperando con todo. Para seguirla reventando con todo. Que Dios te bendiga. Ya es momento. Ya es hora. Cáiganle. Vénganse. Jefa. Te mandamos un beso. Aquí estamos esperándote. Simón. Suerte banda. Si les gusta el video del like. Compartan. Y si no. Pues pueden comentar. Criticar. Tirar el mole. Pero compartan. Aquí no se discrimina. Sí. Sí o no. No está.